¿Cómo lo voy a decir? No sé si se dice en español dulce amargo. Sabes que claro que hemos esperado estos dos años de la pandemia sin poder trabajar, sin poder cantar y eso ha sido muy 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 duro y luego justo empezando en diciembre falleció Carlos y hemos tenido que perder, parecía todo otra vez y ahora por fin estamos de gira de verdad, también el mundo parece que vuelve un poco a la normalidad, creo que hace bien a todo el mundo. Era tiempo por eso. Así, sí, muchas emociones, ¿sabes? Es que no te lo puedo decir tan claro. Ah, sí, es súper, estamos de gira otra vez y ya, ¿sabes? Es que somos muy emocionados. Yo soy muy emocionado con todo lo que está pasando. Pero también creo que siendo cantante es maravilloso que luego tengo esa válvula para poder sacar mis emociones en la música, en el canto y con el público. Porque de verdad es una cosa que hemos notado muchísimo en los conciertos que hemos hecho este año hasta ahora, que nos sentamos muy muy conectados con el público cada vez que somos en un teatro. Aún es con cinco mil personas, pero no sé, hay una conexión emocional que es, creo que yo nunca la he sentido así de fuerte. Y cada canción tiene de verdad algo que ver con Carlos, ¿sabes? O si era una letra que se refiere a unas memorias que tenemos con él, unas cosas que hemos vivido con él, o si sería una canción que era una de sus favoritas. Y así cada canción de verdad, para nosotros al menos, el público no lo va a saber, pero cada, quiere decir algo, ¿sabes? Tiene una emoción para nosotros con Carlos. Y también vamos hablando de él, vamos contando unas anécdotas de cosas que hemos pasado con él. Imagínate, durante 18 años hemos pasado mucho de ellos. Además, es un momento que después de, yo no sé cuántos conciertos hemos hecho ya, pero es el momento más emocionante del show para mí, al menos. Porque, ¿sabes? Sabes, en Stephen Labrie, que es nuestro invitado especial, que canta la voz de Carlos, el barítono, para completar los arreglos, que somos cuatro cantantes, ¿no? Pero este momento, cuando cantamos el Aleluya, con la voz del disco de Carlos, y tú lo oyes, y tú te dices, era una voz única, era un cantante, un artista único, ¿sabes? Y, bueno, es increíble lo que ha hecho este señor, la voz que tenía, la manera de cantar que tenía. Y es muy, muy bonito, y yo me acuerdo con mucho, ¿sabes? Me hace un poco triste, pero también me da una sonrisa de escuchar a su voz, porque era un gran, gran, gran artista. Y eso es una cosa muy bonita, creo, por todo el mundo. Y hemos tenido la suerte que David conocí a Stephen, como cantante de ópera, del mundo de la ópera. Desde unos diez años lo conocí, ha cantado con él en unos festivales en los Estados Unidos, en unos conciertos. Y Stephen también, en realidad, como es medio mexicano, su madre es mexicana, él era cantante de ópera, pero siempre se interesaba por otras cosas también. Ha jugado un poco con la idea en el pasado de hacerse cantante de mariachi también. Entonces, que es una cosa mucho más popular, ¿no? Así la idea de cantar en un grupo como el divo le ha gustado mucho, porque eso es una cosa que me pensé también, es que la mayoría de los cantantes clásicos no quieren hacer lo que hacemos nosotros, porque son muy puristas, ¿sabes? Pero sí, con Stephen hemos tenido mucha suerte. Y luego, te digo, es muy, muy buen cantante, y es muy buen chico, es muy trabajador, y es muy serio, y de verdad, es un placer de trabajar y de cantar con él. Lo que va a traernos el futuro, no lo sabemos, y yo tampoco me lo pienso demasiado. Tenemos estas fechas, este año, hasta diciembre, vemos esta gira, que es el tributo a Carlos, el homenaje a Carlos, y ya vamos a ver, pero de momento hacemos eso, y yo emocionalmente estoy con eso, y no quiero lanzarme en otras cosas. ¡Gracias!